Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fría, fría! ¡Fuera, fría, fría! ¡Luke... ¡Luke, doque, doque! ¡Luke... ¡Luke, doque, doque! ¿Qué te lleva? Siente que te queda ¿Qué te lleva? Si estabas lo que quieras ¿A qué esperas? Olvidarte ¿A mi mente vas a pisarte? ¡Sus montas mis verdades! Seguista Pekas Te vas a pisarte Te vas a pisarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me encanta que muerde, con los detalles que me vi, esperando a mi, que te encontraste, y ahora que yo sé, que me perdí contigo, contigo, contigo. Y ahora que yo sé, que me perdí contigo, 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 contigo. Y ahora que yo sé, que me perdí contigo, 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 ¡Gracias!